¡Aplausos! También por España, agotando días, sumando ¿Cómo lo llevas? Pues agradecido por La respuesta de la gente, que creo que Cuando le pones las entradas A un precio acorde al momento que vivimos La gente responde Y bueno, pues vamos por el segundo día Del Palacio de los Deportes En Barcelona también vamos a hacer dos noches Luego estamos en Elche, en Murcia En Valencia, en un montón de sitios Creo que vamos a poder hacer como 50 bolos este año Y la verdad que muy contento Bueno, la gente se sabe De memoria, y nos lo dice en la radio La canción de Emocional Estrenabas el vídeo hace unos días En el que actúas, vuelves a actuar ¿No te pica el gusanillo de volver a actuar? Porque además tú estudiaste interpretación Tú tienes ahí tu serie Eso no... La verdad que no me pica el gusanillo, ahora mismo Si llegara algo así Que me sintiera que pudiera aportar algo Pues a lo mejor sí que me Como que me apetecía Pero lo que no me apetece es como repetirme Y volver a hacer el personaje Que he repetido muchas veces Me gustaría hacer algo diferente Y algo... Algo nuevo Y algo... Pues eso Que me llenara Y que yo pudiera llenar De algo... Pues eso, diferente Hablaba Mateo de Emocional Que está en tu segundo trabajo ¿Cómo ha sido grabar con esos pedazos de músicos Que has grabado el álbum? Pues ha sido increíble grabar con tres señores Que además se han implicado con el corazón Que son los músicos de Paul McCartney Y con Iñaki García también Luego he tenido la suerte De mezclar el disco con Michael Browell Que ha hecho Coldplay Rolling Stones A lo más grande ¡Guau! Pues sí, la verdad que sí Pero sobre todo lo importante es que ellos Se han enamorado del proyecto Y se han bajado su caché para estar ahí Porque realmente les apetecía formar parte de este disco Otra faceta tuya menos conocida La de componer para otros Por ejemplo, cuando Malú canta la canción Desaparecer en su gira ¿Tú qué sientes? ¿Qué te recorre el cuerpo? Pues todavía no he tenido la suerte de verla Pero es un orgullo que alguien Quiera cantar una canción que tú has hecho Hice esa canción Cuando estaba componiendo para este disco Y sentía que no era para mí Sentía que era para ella Y le llamé y le dije Te voy a mandar una cosa ¿Nos lo ha contado, es verdad? ¿Ha sido así? A ver si a ti te gusta Y que tanto es el pulpo, ¿eh? Y nada, le mandé la canción Y le gustó Y la verdad que, jo, para mí es un honor Hoy me he enterado que va a ser single O sea que agradecido Es una fiera en el escenario Y me merece muchísimo respeto Bueno, Dani Hoy cumplimos 10 años La noche de Cadena 100 cumple 10 años Estuviste también como Antonio Orozco en la primera Y estás en la décima Estuve en la primera Estuviste en la primera ¿Y dónde fue? Pues ahora mismo no lo sé Porque nosotros no estábamos Pero estuviste en la primera Y juraría que fue aquí también El pulpo lo sabrá Juraría que fue en el Palacio de los Deportes Mira, si han pasado 10 años y seguimos aquí Es una buena señal Así que ojalá que dentro de 10 años más Estemos todos estupendos y sanos Y disfrutando de la música Gracias, Dani, por estar aquí A disfrutar de tu concierto, ¿vale?